Uno de los proyectos más grandes que ha tenido el Grupo 5 hasta la fecha. Ya ha hecho un tiempo récord en menos de una semana. Grabemos con cámaras de cine. Tres meses antes de realizar el primer concierto de Grupo 5 por sus 50 años en el anfiteatro, Cristian J. Pein nos llama y nos dice, Tierra Brava, tenemos que hacer un video novedoso, un video sorprendente, porque estamos haciendo una megaproducción por nuestro 50 aniversario y nosotros dijimos, ok Cristian, grabemos con cámaras de cine y terminamos grabando con 12 cámaras. Bueno, este proyecto es uno de los proyectos más grandes que ha tenido el Grupo 5 hasta la fecha, por lo que significa los 50 años, los invitados especiales, todo lo que hemos preparado, el equipo, a la cabeza de Sebastián Martins, conversando justamente dentro de todo el proceso, era cumplir la meta de tener la mejor grabación en cuanto a audio y video. Tierra Brava es para nosotros pues una empresa que viene trabajando desde hace muchos años con nosotros y creo que tanto el Grupo 5 como ellos han ido evolucionando bastante. En ese camino conocemos a Sebastián Martins, que es un productor de televisión, el productor de La Voz, donde teníamos que compaginar dos ritmos de trabajo. A ver chicos, estamos a dos horas y media de, una media hora de abrir puerta, abrimos ahorita, dos horas y media que arranca DJ Peligro y tres horas y media del show. A las ocho de la noche en punto el show arranca. El show es tremendamente importante y la grabación aún más importante. Tenemos invitados internacionales todos los días, la energía a tope, nerviosos porque es una gran apuesta, un gran montaje el que estamos haciendo el Grupo. Yo creo que ellos tienen muy claro lo que le quieren dar al público, ese agradecimiento enorme de haber llenado este local en 15 minutos, tres fechas consecutivas. Nació la idea de tener estas cámaras profesionales de cine. Era algo muy ambicioso que cuando se propuso pensé que iba a estar muy lejos y finalmente gracias a Dios y también a mis hermanos que dijeron, sí, vamos con todo, pudimos arriesgarnos con estos equipos de tan alta gama. Gracias Tierra Brava por el excelente trabajo y gracias a todos. Creo que todos hemos sido un equipo y de tal manera es que se ha podido lograr todo lo que hasta ahora en edición vamos viendo. Este nivel de producción debería tomar por lo menos dos semanas de montaje. Se ha hecho un tiempo récord en menos de una semana. En cinco días se ha levantado todo escenario y se ha cubierto el anfiteatro, el parque de la exposición, dándole completamente otro look. El equipo humano está al nivel de este montaje, está al nivel de un montaje internacional. Muchísimas gracias a darle con todo. Gracias, gracias a romper los días, muchas gracias. Como equipo de realización éramos 20 personas, más o menos de las 200 personas que estaban a cargo de todo el concierto de Grupo 5, que fueron tres días. El día de hoy vamos a grabar con pura Red. A mí me toca hoy grabar con una Red Dragon, un lente 120-300. Hoy me toca hacer las tomas de Elmer y trompetas. Ahora estoy calibrando las cámaras que van a ir en estabilizador más cerca de los artistas. Tenemos dos drones y varias cámaras que están repartidas. Decidimos grabar con dos drones porque queríamos tener varias perspectivas. La primera, para tener la perspectiva del plano general, que simulaba la grúa. Y también evitábamos así tener este brazo grandazo que se metía en el plano general. Aparte también, para poder captar y no perdernos ningún momento de los fuegos artificiales. Elegimos la Mavic 3 por la duración de sus baterías. Los 10 bits que nos brinda. Ayudan a que se pueda emparejar muy bien el color y se mantenga la calidad con las cámaras de sí. Grupo 5, posiciones, por favor, posiciones. No te deseo más. Esta sabia vida el que la te la paga. Y felicidades a todos sus públicos que nos llaman porque son, como decimos en México, unos fregones, unos chingones. Hola, soy Ángela Leyva desde Argentina. Vengo a acompañar al grupo 5 con estos 50 años de carrera que sean muchos más. Aguante Perú, aguante la cumbia peruana. Ayer no ha venido a ensayar. En realidad, no tú no sabes, pero lo hacemos por favor. Chámarco, déjate la canta. Lleva el ritmo de mi corazón. Lleva el ritmo de mi corazón. ¡Vuelvo y arriba! Llorar, llorar, mi gran dolor. Llorar, llorar, no merezco llorar. ¡Vuelvo y arriba! Este ha sido un proyecto bastante retador. Han sido 24 terabytes de data. Y al ser un proyecto con tanta información, es importante trabajar con mucho orden. Desde el copiado de la data, el backup, la creación del proyecto, las carpetas bien nombradas, trabajar con marcadores, con etiquetas de color. Todo esto va a hacer que el flujo de trabajo en edición sea mucho más rápido. Siempre que venimos con Elmer, estamos chequeando, ¿no? Que todo lo que hace Tierra Brava está perfecto. Pero a veces hay cositas musicales que uno como músico detecta y puede mover. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! En absoluto tiene sometida mi alma, a mi alma. No muchos grupos a nivel mundial pueden decir que cumplen 50 años de existencia. Me vienen a la mente los Rolling Stones. Es un logro inmenso, inmenso de amor por la música, de no rendirse y de seguir. Una cuestión, una tradición ya familiar de tres generaciones. Es impresionante. Yo vengo conocido, sí, yo siempre. ¡Dale! ¡El más grande no es Leji! ¡Bien! ¡Guau! Hay que hacer una quina, loco. Para nosotros como empresa, como marca Tierra Brava, es muy importante el trabajo en equipo, el trabajo con los otros equipos y la preproducción. Porque es la base para tener un buen video donde puedes ver si las pantallas están muy iluminadas, el tema de las luces, de que el artista se vea bien, que esté muy iluminado. Eso hemos logrado con Sebastián Martins, que tiene la parte de televisión. Para mí es una emoción porque es uno de los grupos más emblemáticos de todo el Perú. Es el grupo de oro, es el grupo 5, el grupo que me hace mover. ¡Bien! 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 Increíble la gente, el público del grupo 5, lo máximo. ¿Sí no, Pepito? ¡Lógico! DJ, perdido. Aplausos finales, de ahí si bajan todos para ti. Andy, ya espérame el ritmo, por favor. Tiene que ser más rápido. ¿Quién quiere otra? ¿Quién quiere otra? Ok. ¡Un, dos, tres! ¡Sentando, sentando! Pero postemos que me caso. Perdón. Es que ya les dije que venga para allá. Te encargas de llevar a todos. Tú vas a jalar a todos. Ok. ¡Bravo! Tres, dos, uno, dos. ¡Pero fuerte el aplauso duro! Y bueno, disfruten de ese primer concierto que fueron tres fechas de grupo 5, que ya está en YouTube y en todas las plataformas de grupo 5. Hoy nos toca nuevamente con ustedes, 50 años de grupo 5, disfrútenlo. Estoy muy feliz por cómo va quedando, estoy muy feliz por la calidad y estoy muy feliz porque la gente va a disfrutar de un trabajo totalmente diferente a lo que normalmente está acostumbrado a recibir. Creo que se lo merece el público que nos quiere tanto y creo que se lo merece el grupo 5 también por estos 50 años. Gracias, Terra Brava, por ese tremendo trabajo. Atentos, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1. ¡No! 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 Gracias por ver el video.